Viendo el golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe y arroba Jochi Santos Movimiento, muchas empresas ya hoy han dado doble La gente está en la calle, hay muchos especiales Usted coge los periódicos, usted coge los suplementos Y todos están llenos de ofertas y la gente está aprovechando Y tú el que cogió en octubre para el doble, hoy está complicado Dios mío, ¿cómo que cogió por octubre? Usted está metando, yo para el doble, yo te resuelvo Ajá, ajá, ajá A varias gente Ajá, ajá, ajá El que cogió Ajá, 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 ajá Ajá, ajá, ajá Sí, porque octubre tú lo ves, no, diciembre con el doble ¿Los diciembre yo resuelvo? Con el doble No, ¿y tú crees que diciembre está lejos? No, tú sabes que está cerca, por eso tú lo haces Pero cuando llegue a ese día, tú dices, ok, y ahora Ajá Frente al cajero Verificar el balazo, dice, ok, verificar el balazo Y dice, ok, verificar el balazo, es un tanto Ya, ajá, ajá Dios mío Y creo yo que darle tanto a fulano Ajá, ajá Dios mío, Dios mío Y nadie cree que Jochi no lo ha dado el doble Ajá, ajá, ajá Te dije, que no, que no lo han dado ¿Quién, quién, Jochi? ¿Qué pasa? El que ha tenido jefe complicado siempre es buen jefe Yo siempre lo he dicho Ajá, ajá, ajá Bueno, lo cierto es que la tarde estaba un poquito complicada Hay tapones por donde La Gustavo estaba, Jochi Pero bonita, bonita El introito El introito Jochi, yo estaba por la Gustavo ahorita y estaba para tuitear ¿Verdad? Que era para parar y si tuitear y tener uno de... Y hablar por Vivi bonito Ajá, ajá Pero hablado y saludado Díganos y nos guiando Ajá, ajá Eso no se puede Ven para la Gustavo Para que tú veas lo que se llama tuitear y ya Ajá, ajá Pa tuitear, Jochi Ajá, ajá En la Gustavo que es rico Complicado Pero buena Pero bueno Entre... Por el insight Entre de Filló y Núñez Para allá Por esa zona Hasta allá el bromo con Jochi Eso era rico, rico, rico Dios mío Bueno, complicado de verdad Dios mío Ajá, ajá Dios mío No, ajá Ajá, ajá Así que lo bueno es que usted está en sintonía con nosotros en este programa El mismo golpe Ya lo sabes Para que pasemos una tarde de viernes agradable Los turistas de la capital Están todos brazos, Jochi ¡Eso es el mismo! 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 En Navidad es el mismo golpes a ti, la vida se alegrará Como si tanto se grita loca, su pato equipo se reirá Como si tanto es su rita loca, su pato equipo se reirá Préndeme la radio, me dijo mi abuela Vos, el mismo golpes, con el mismo golpes salvo la gozadera Vos, el mismo golpes, con el mismo golpes salvo la gozadera Bueno señores, aquí ahora hemos tenido la feliz ocurrencia de que como tema en el día de hoy vamos a hacer una lista de las cosas que tú no soportas, lo que no soporto porque la gente no dice, no, lo que yo no soporto, no, lo que yo no soporto ¿Qué tú no soportas, Correa? El que hace la cosa mal y quiere que tú la hagas mal ¿Cómo va a ser? Una gente se mete en vía contraria y te hace señas pero dame un lado que yo voy adelante No, 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 usted está mal Usted está mal No me obliga a mí a hacer algo porque tú no estás haciendo mal O sea, tú no soportas los que violan las leyes No, 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 lo que las violan son sus problemas Ajá Pero que me afecta a mí su violación de la ley Sí Eso yo no lo soporto No lo soporto, lo que no soporto Lo que no soporto No soporto el abuso y la falta de respeto y de educación ¿Cómo? Sobre una mujer ¿Qué? Yo venía a una guagua hace dos o tres semanas ¿De dónde, de dónde? No, 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 de la zona oriental Ah, ok No era del Seibo, ¿no? No, no era del Seibo Y la joven estaba Bueno, era una señora madura pero no tan Entrada en años Entrada en años Y estaba pagando con una papeleta de doscientos, creo Algo así Y el cobrador como que la vio rara la papeleta Y le hicieron un show, don Hochi ¿Cómo va a ser? Entre cobrador y chofer Bueno, yo mismo estaba muy apurado allá en la cocina Yo, señores, cuánta impotencia Y cuánta cosa, porque se la comieron Y llegó un momento en que la agarraron y le dijeron A peces de la guagua No, no, no Usted no tiene guagua, a peces Y tenga sus doscientos pesos y no paguen nada ¡Va, va, 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 va! Ay, no, así no Señores, yo, a mí me dieron ganas hasta de escupir Lo que no soporto, bueno Lo que yo no soporto es cuando mi esposa llega tarde Y se pone a pelear en adelante Pero que no se apure, él me está escuchando Ok, o sea, que él te está escuchando, que no se apure Que ya no se apure Que no soporto, buenas Lo que no soporto, buenas La irresponsabilidad, Jochi La responsabilidad en el orden que sea En cualquier orden Si usted se comprometió a algo Y si usted se comprometió a ir y a estar ahí Vaya Cúmplalo exactamente, que no sea irresponsable Que no soporto Hay cosas que yo no soporto Pero te voy a decir dos Venga Los vecinos ponen su música Todo, Dario El día que tú la pones Hay vecinos Pero usted no dejó dormido A día, noche Con ese radio O sea, que haya igualdad en el asunto Lo que no soporto A los buenos Oye Lo que Yo no estoy viendo televisión, mano Que empiezan a hablar de otra cosa Oye, viejo No lo soporto, mano Ok, que cuando está viendo televisión Se ponen a hablarles de otra cosa Que no soporto No soporto Que la gente Tú llegas a un sitio Y te miras de arriba a abajo Ay, la gente que te mira de arriba a abajo Por ejemplo Que tú llegas Es agradable, Jochi O sea, y que tú te des cuenta Que te están mirando Mira, eso me da un pique ¿Qué? Lo que te están diciendo Como que Déjame ver cómo está esta vestida O yo soy más linda que tú Yo no sé Yo no sé lo que la gente Que mira de arriba a abajo piensa Dios mío Pero que Esa radiografía que hacen Un paneo Como dicen amigos míos Un paneo Exactamente Es un término de televisión Que no soporto Que no soporto Sí, buenas tardes Yo no soporto Cuando José Laluz dice en la mañana Que los delincuentes son víctimas del sistema Wow, José Laluz Que él no soporta Cuando tú dices Que los delincuentes son víctimas del sistema Que no soporto Que en un programa de radio Digan todas las cosas que hacemos Para escondernos por ahí Aunque sea lavando el carro Dios mío Lo que no soporto Buenas Oye, mejor chica Cuando me hablen Me están topando Ay, la gente que topa Hablándote Pues sí, entonces Y entonces Topándote, señores Mira, eso no lo soporta nadie Es que no lo soporto Óyeme Cuando tú tienes ya tu comida Bien preparada Saca las cocinas de tú Sí Entonces viene otra persona Y que le falta un chindeto Y te le echa otro condimento No, no, no Dios mío Que no soporta Que tú cocinas tu plato Como a ti te gusta Como a ti Y viene una gente A los pros y dice No, le falta un chindeto Tú sabes que yo no soporto Que tú no soportas Que tú no soportas El que hace una pregunta Y no le gusta la respuesta ¿Cómo es la cosa? El que te hace una pregunta Y no le gusta la respuesta O sea, que te hace una pregunta Y entonces no le gusta la respuesta Por ejemplo Oye, ¿Faro es pájaro? Entonces yo digo No, Faro no es pájaro Él es pájaro No No Sí Ah, lo va a tapar Lo va a tapar Yo sé Ah, lo va a tapar Yo sé Además tú sabes Que tú le ibas a decir Que no Pero yo sé que sí ¿Para qué pregunta? Entonces ahí yo le pregunto Ahí viene el coger aceitoso Sí Se me pregunta Y le digo ¿Qué tú quieres que yo te haga? Exactamente Que no soporto Una cosa que yo no soporto Que no soporto Es la que incurre muchísima gente Ajá Yo estoy hablando por el celular Y tú me pones conversación Oye, ¿y tú no me ves hablando por teléfono? Sí Sí, sí, es verdad Yo no te oigo nada Ni te pongo atención Yo estoy concentrado en esta En el celular Tú me puedes decir lo que tú quieras Hasta mi mamá me puede mencionar Y yo no te escucho Dios mío Que no soporta Que cuando tú estés hablando en el celular Te hablen a Dios No me hablen en el tiro Que no Que no soporto Oye, tú sabes que a veces llevo yo Con la compra La compra La compra es la comida La comida de la casa Sí, la comida de la casa es la compra Porque tú puedes comprar una nevera Tú puedes comprar una estufa No, pero Una computadora Una computadora Pero se entiende que la compra La compra es la comida de la casa Más de ocho Más de ocho Sí, sí Con dos, tres fundas ¿Qué? Entonces Yo tengo una vecina ¿Qué tú llevas ahí? No, 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 no Una vecina Ay, sí No, no, no Pues yo no lo soporto No lo soporta nadie Lo que no soporto Buena Que no soporto, mi amor La gente Que espera que tú termines de hablar por teléfono Para preguntarte de lo que tú estabas conversando Come boca Come boca Buena Que no soporto Dime lo que no soporta Buenas Se fue Buenas Los comunicadores actanciosos Que se ufanan ellos mismos De decir lo que ganan Y de qué viven Sin embargo se viven de cacarando Cogiendo un avión de allá para acá Toda la semana Oye, ¿qué es lo que? ¿Qué bien es que están? Actanciosos Actanciosos Los animadores actanciosos Que se viven Regodeándose en cuanto ganan Y todo lo que hacen Ay Que no lo soporto Dime Mira, uno de esos que le acaba de decir Que no lo soporto Que se cree la última Coca-Cola Y opaca milagro Es el dios Carlos Que de su pedantería Que no soporto Buenas Que no soporto, mi amor Ay, el presentador del show de Bebeto Que señor tan relambito Él cree que está acabando ¿El presentador del show de Bebeto? Ay, sí Siempre con un blazer y una cosa Yo no sé ¿Y cuál será ese? Son dos Son tres ¿Y cuál es el del pelo negro? El del canito El del canito, el señor Ese es Frankie Arias Frankie Arias Ay, el señor le dijo El de la cabina Son cuatro animadores Dios mío Son cuatro Son cuatro animadores ¿Cuáles son los cuatro animadores? Son Toby 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 Franqui Arias Franqui Arias Wilson Suede Wilson Suede Ya no hay más Y el Fantasma Ah, el Fantasma Bebeto Buenas ¿Cuándo de allá arriba? Dos cosas Lo que no Cuando tú estás acabando con Bayaino Chupando Se lo viene que yo Chupando No, no, no En que no soporto Dame Y la otra Cuando tú estás casi Moldiendo el azul con la chica Y viene uno Y decirte ¿Es un tigrazo? ¿Tú lo conoces? Es tu leo Ay, Dios que no soporta la primera es el que te llama y te dice yo sé que tú estabas durmiendo pero te tenía que decir no 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 me llames a las 10 como el compadre que se acuesta temprano si tú lo llamas a las 11 pero si no te llaman al mediodía la llamada de algunas amistades del seibo que me llaman a las 3 de la mañana y es que tan temprano lo costamos aquí mira como que ella me lo agite el torito porque yo le digo que él es mejor que fulano y él es borracho yo voy a llamar a la capital ahora porque ese es amigo de nosotros y tú coges el teléfono a las 3 de la mañana si yo lo dejo prendido no tú eres médico no no si no ya tú no te la cosa no no eso no existe tú lo apagas lo lógico usted no lo apaga a mamá se le está quemando la casa yo no soporto la competencia de pareja la competencia de por ejemplo entre mi que están dejando carros y feta y beber están dejando moletas por entrar a una bicoteca jajaja lo que no soporto oye como van a soportar y que cuatro tigres son los jefes de los síndicos de la capital dios mío que no que no soporto oye yo tengo tres pero yo no sé si tú me vas a decirle a tres venga venga los tres venga la primera yo creo que hay una vaina porque yo no soporto la impuntualidad del dominicano la impuntualidad a mí me dicen a la nueva de un sitio y yo estoy a la nueve menos diez y me da una taquicardia que me da ok la impuntualidad que no soporto la segunda óyeme la gente que dice que la cosa está mala que no hay trabajo que si yo que y tú le pides un currículo para ayudarlos y no saben ni siquiera bañarse bien que no soporto ignorancia eso es de ser ignorante ese cura fácil nada más que estudiar sí eso nada más que estudiar nada más que estudiar y la otra la última la mujer es que lo único que ofrece es una bocanita bonita hacer y que si yo que y cree que lo último que por eso ya tiene bien agarrado con los testículos no soporto que no lo soporto que nadie me la vea por más que me dé quieto todo se ve pelea Soporta Dime una cosa que tú no soportas Jota, lo que tú no soportas Que tú no soportas Espérate, oye, espérate No me le hablen el tiro al hombre, espérate Lo que no soporta, vamos a ver lo que no soporta La voladora que se mete en lo elevado La voladora que se mete en lo elevado Indeseable que son Yo creo que es sinónimo de si yo fue la voladora e indeseable Anda, oh, o sea que es un pleonasmo Es un pleonasmo Cuando tú dices animal, el chofer de guagua Está redundando Sí, eso es cierto Joshi, mira, en esa esquinita A mí te gusta cuando tú estás leyendo el periódico que te lo quiten Yo no soporto No, peor Y cuando tú vas a pasar la página Que te agarra la mano, espérate Pero qué fuerte O sea, tú estás leyendo el periódico Y si tú vas a pasar, espérate Espérate que no vi cuáles son los campos divertidos Joshi, tú abierto Ella va a pasar para ese Eso no es así, ¿no? Pues eso Mira, beñonguito ¿Cómo crees que eso es así? Joshi, el que comenta acabada Mira El que comenta acabada es un león ¿Cómo que el que comenta acabada? ¿Cómo que comenta acabada? Como dice, por ejemplo Dí una artista de acabada Señoras y señores En Gualey acaban de matar No, en Gualey no está fácil No, en Gualey Mira, esto lo digo aquí Yo otro día pasé por ahí Señoras y señores Yo tengo una amiga aquí abajo Cualquier cosita Cualquier tema que sale Crean un BC Y lo mandan ¿Cómo así? Por ejemplo Pero De muchísimas cosas Recientemente con la Por ejemplo Que le robaron unos zapatos a nhonguito Y hacen un BC Por favor Por favor El que vea los zapatos marrones De nhonguito Eso es una cosa increíble Esto es increíble Oye, el peor BC Agrega a mi padre a nhonguito Que tiene tos en gripe Solo mujeres Él es heavy Tiene tos Y él es heavy A mí me importa Ahí es que está Y que él es heavy Fulano perdió todo su contacto Y que él es heavy Lo que conoce a JL Agrega lo que perdió todo su contacto Espérate ¿Cómo es que ponen el Bicic? ¿Cómo es que ponen el Bicic? Agrega a mi padre a nhonguito Tiene tos en gripe Con todo instalado Ah, solo mujeres Aquí él vive Y ponen el Bicic De delvivi de Hochi Aquí cogera controlando El Gb El Gb El Gb Y de delvivi tuyo Y no tiene gripe Yo mando un beso del vivi tuyo Aquí correa controlando este vivi No se vive el suyo Hochi no tiene gente Porque yo lo que quiero es que tú Que tú le explicas Que lo que un tipo heavy Que Lgv Con eso solo mujeres Con todo instalado Ya anda montado Tiene su peso Tiene su tola Tiene todo lo que acabé Y sale Y va a Máximo Playa El Gb Máximo Playa ya entra en todo O sea Yo tengo que ir a Máximo Playa Yo nunca he ido Yo nunca he ido Yo tengo que ir un día ¿Quién se le va a beber un lunes a las 6 de la tarde? Pa boca chica Yo creo que no voy a ir Yo no he ido Usted me invitó una vez Yo fui un lunes Los lunes día de fiesta Máximo Playa Trabajo Yo fui de España Tenía un programa ese lunes Ajá Yo cogí para allá Con Yuri Arenas Eso si le gustan fiestas Eso no tienen que ver Mi nuevo jefe Yuri Eso no tienen que ver ¿Cómo es? Yo dije ¿Por qué es esto? Y estamos dominicanos Ajá Ajá Joche que sale un lunes a vacilar Tiene todo instalado Y tiene todo sin gripe Con todo instalado Y sin gripe Que no sopor Golpe de Jochi Recuerda Síguenos en Twitter Arroba El mismo golpe Y arroba Jochi Santos Jochi Santos